Hola que tal amigos del canal Espiritismo Youtube, en el video de hoy hablaremos sobre José Zambrano o el ánima del pica pica, así que sin nada más que decir, comencemos Bueno hermanos, comencemos este video compartiendo un acontecimiento sucedido el día sábado 13 de marzo del presente año 2022, podemos apreciar como los ladrones y vándalos han dejado la capilla de José Zambrano en el video que ven en pantalla, ya que en un intento de robo rompieron todas las imágenes dentro y fuera de la capilla, dejaron todo totalmente roto y destruido y según testimonio de los moradores esto sucedió durante la hora de la madrugada, la verdad es un hecho bastante triste y lamentable como la falta de respeto y la imprudencia de las personas no tiene límites, como pueden destruir algo que ha perdurado durante tanto tiempo con respeto y devoción y faltarle de tal manera a una entidad espiritual, por el simple hecho del dinero y de la avaricia, es algo realmente impresionante, quiero difundir esta noticia para todas las personas que si respetamos y queremos a las entidades espirituales y que las personas responsables de este hecho reflexionen acerca de esta terrible acción, ahora si continuemos con la historia y biografía de José Zambrano, cuenta la historia que en el estado Guari con la población de Sarasa vivía un hombre humilde que trabajaba en el correo, en los tiempos en los que los mensajeros se transportaban en mulas por los caminos reales para entregar sus encomiendas, en un viaje que realizaba junto a sus compañeros con ruta desde Sarasa a Villa de Cura, estado Aragua, llegando a la población de Chaguaramas en el antiguato Monte Azul, José Zambrano se sintió muy enfermo, ya que se había contagiado de fiebre amarilla, decidió pararse y le dijo a sus compañeros que siguieran la ruta, que él iba a sentarse a reposar debajo un árbol de pica pica para tratar de bajar la fiebre que sentía, días después el dueño del ato Monte Azul, un terrateniente de apellido Belisario, cabalgaba por sus predios en busca de un ganado que se le encontraba perdido hacia ya algún tiempo, cuando de pronto se encontró con un señor mayor debajo de un árbol, del cual pensó que se hallaba dormido porque no habían zamuros rondándolo, y al lado del hombre se encontraba su fiel mula la cual siempre lo acompañó, cuando el dueño del ato se acercó al hombre se dio cuenta que éste había muerto, el hombre arrancó unas ramas de la mata de pica pica y rodeó al difunto con cuatro estacas, cubriéndolo con ramas para taparlo y mientras estaba tapando al difunto le decía que si éste lo ayudaba a encontrar el ganado que se le había perdido, regresaría a darle cristiana sepultura y hacerle una capilla para que descansara en paz, al poco tiempo el dueño del ato recuperó el ganado, regresó a donde había encontrado al hombre para cumplir con lo prometido, sepultó al difunto y le hizo una capilla de bajareque, se corrió la historia del hombre que murió debajo de la mata de pica pica, que concebía favores y comenzaron a llamar a éste el ánima del pica pica, y así cuando los viajeros pasaban en burros, mulas y caballos por el camino real le encaminó a la población de chaguaramas que se encontraba al lado de la capilla donde reposaba el ánima, le lanzaban una piedrita y le pedían que los protegieran en su travesía, así fue creciendo la devoción de las personas por el ánima del pica pica, que se acercaban a su tumba a pedirles favores y éste de forma milagrosa se los concedía, por eso José Zambrano ánima del pica pica es referencia de devoción, milagros y mucha fe en Venezuela, este espíritu es integrante de la corte chamarrera y se le ofrenda velones de color verde, una taza de café, chimó, aguardiente caña clara, una taza de sancocho y por supuesto su sombrero, las cuales son ofrendas generales de la corte chamarrera donde habitan espíritus que en vida fueron llaneros, José Zambrano es un ánima para los negocios muy efectivo y es excelente protector, cuando usted le ofrece algo y no le paga, ay dios no va a tener descanso hasta que le dé lo que le ofreció, pertenece a la corte chamarrera y su portal presenta una energía increíble, la devoción a esta ánima es una tradición muy arraigada para los huariqueños y ha sido tema de poemas, canciones y relatos que conforman nuestro acervo cultural y lo podemos reafirmar con sus diversos temas musicales, así fue como aquellos que transitaban por la vía, moradores de lugares vecinos o alejados, todos venían a la capilla a rezar, a buscar consuelo, a pagar promesas y a encender velas y dar ofrendas, todos los 19 de marzo que es su día, los visitantes van hasta su capilla a pagar promesas, se les dan ofrendas, aguardiente caña clara y chimó, le llevan tortas, productos agrícolas, reces, cochinos y ovejos asados que consumen sin ningún costo quienes asisten a esta actividad todos los años en el estado huarico, el ánima del pica pica no solamente ayuda a quienes sufren por enfermedades graves a causa de accidentes viales o por alguna patología grave, es también el consuelo para los estudiantes que no rinden en sus tareas, cantantes que participan en festivales y productores del campo que ven amenazados sus sembradidos por un inclemente sol, una inclemente sequía o por inviernos muy copiosos, hay también quienes vienen a este lugar en busca de ayuda sentimental, sobre todo a aquellos que sufren por el amor o porque no son correspondidos, bueno amigos este ha sido mi vídeo acerca de José Zambrano el ánima del pica pica, si te gustó no olvides suscribirte, darle like y compartir, un cordial saludo y bendiciones a nuestro hermano Christopher K que nos comentó lo siguiente en nuestro vídeo anterior, si quieres aparecer en nuestro próximo vídeo no olvides dejar tu opinión acá abajo en los comentarios, ahora sí mis amigos sin nada más que decir yo me despido hasta luego y gracias